Te mides la glucosa a las 7 de la mañana y es 115 y luego a las 9 de la mañana te mides nuevamente aún estando en ayuno no has comido pero ahora te marca 88. ¿Cuál parámetro es el correcto? ¿Realmente estás amaneciendo alto en tu glucosa en ayuno o no? Porque después el azúcar sale abajo de 100. La respuesta a esa pregunta vamos a tratar de responderla con este video y espero que esta información te aclare. ¿Cuál es la glucosa en ayuno? ¿Cuál es el parámetro correcto que se toma como referencia para determinar si la persona está bien controlado o descontrolado de su nivel de glucosa? Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude bastante. Entonces, glucosa en ayuno correcto. ¿Qué es el ayuno? Un periodo de 8 a 12 horas. Así es. Si usted se mide la glucosa con un ayuno de 8 a 12 horas, es un parámetro que uno toma como referencia para comparar y saber si está amaneciendo bien controlado o no está amaneciendo bien controlado. Si yo me mido el azúcar con un ayuno de 7 horas o 6 horas, es muy poquito para yo poder comparar esa medición con los estándares. Si yo tengo un ayuno más largo, 14 o 15 horas, ya no puedo comparar ese parámetro con los estándares. No quiere decir que no tengan utilidad medir el azúcar con 6 horas de ayuno. Claro que nos ayuda, te aporta información distinta o bien que uno se revise el azúcar con 18 horas de ayuno. Es esa información al final de cuentas, pero esos valores no me van a permitir a mí decir el azúcar en ayuno está amaneciendo bien o no está amaneciendo bien. Si se fija, no depende de la hora, ya sea a las 5 de la mañana, a las 7, a las 10 de la mañana. Eso es independiente, siempre y cuando cumpla con ese criterio. 8 a 12 horas para hacer la medición y comparar. Estoy bien controlado, estoy por arriba del rango o estoy fuera de metas, la meta de control de la diabetes. Un ayuno es cuando uno tiene más de 4 horas sin comer o sin haber ingerido calorías. Ahí comienza o termina el estado pospandrial. Cuando uno come, inicia una serie de reacciones del sistema digestivo, de tu metabolismo y más o menos la toma 4 horas. Después de eso, ya digamos, comienzas un periodo de ayuno, ¿no? Pero de 8 a 12 horas que la mayoría de laboratorios te va a pedir ese criterio para que tus análisis sean comparables y determinar si realmente estás fuera de rango, te está ayudando o no el tratamiento. Entonces, la glucosa en ayuno es una medición de la glucosa con un ayuno de 8 a 12 horas, más o menos de forma rápida. Los valores normales van de 70 a 99 miligramos la mayor parte del tiempo sin usar medicamentos, sin usar insulina. Si esos valores están por encima de la mayor parte del tiempo, indica que algo hay. O sea, yo tengo que estar amaneciendo entre 70 y 99 con un ayuno de 8 a 12 horas. Si es menos o más, puede ser que ya me salga de rango y no significa que esté mal, ¿eh? No, ahí te aporta otra información. ¿Cómo se puede medir el nivel de glucosa? Glucómetros, un estudio de laboratorio que es una muestra de sangre, sensores de glucosa que te miden tu azúcar en tiempo real o de forma intermitente y otros dispositivos, ¿no? Hay banditas, hay teléfonos celulares y otros dispositivos que son hoy por hoy un poquito menos confiables. Entonces, el estudio de laboratorio es el estándar, es el estándar de oro, así le llamamos en medicina. Es el parámetro que uno toma como referencia porque al final de cuentas, uno o al menos esto es lo que yo les sugiero, no hay que establecer el diagnóstico con base a las mediciones del glucómetro y tampoco del sensor. Son muy útiles y cada día que pasa son mucho más precisos y no podemos decir que, ay, es que esas mediciones no funcionan. No, sí, pero al final de cuentas, el glucómetro y el sensor están realizados con fines de monitoreo y seguimiento. Ya tienes un diagnóstico, ahora vas a ver cómo te funciona el tratamiento o si no te funciona o los cambios de alimentación y ese monitoreo, ahí es donde entra la utilidad del glucómetro, de los sensores y de los otros dispositivos. Pero para fines de diagnóstico, yo sugeriría, y esto es con base a mi opinión, que te enfocarás en los estudios de laboratorio, glucosa en ayuno con de 8 a 12 horas una muestra de sangre y que además complemente usted con una hemoglobina glucosilada. Porque dar el diagnóstico a una persona de prediabetes o diabetes es algo muy delicado. Lo puedes derrumbar emocionalmente o incluso te puedes equivocar. Si yo con el glucómetro, ah, está amaneciendo en 180, 190, ah, usted tiene diabetes. ¿Qué tal si su glucómetro está mal calibrado? ¿No? O las tiras reactivas ya están vencidas, yo no me estoy dando cuenta de eso porque es información que la persona me está diciendo, ¿no? Yo amanezco alto con mi aparato, hay que confirmar. Decirle a una persona que tiene diabetes cuando realmente no la tiene, pues es un error catastrófico, ¿no? Yo sugeriría que en el estudio de laboratorio se mida varias veces o inclusive en laboratorios diferentes porque existen los errores. Hay mucha gente que tiene, doctor, salí con azúcar alta, me diagnosticaron diabetes o prediabetes y vemos el contexto muy importante, cómo se siente usted, hay datos de resistencia, cómo está la presión, su colesterol y vemos que realmente no hay un trasfondo de resistencia a la insulina. ¿Sabe qué? Algo no me cuadra. Repítase los estudios en otro laboratorio y a veces salen normales en otro laboratorio. Yo consideraría repetir, ya sea en el mismo laboratorio o si hay mucha duda de que no, esto no suena bien, en otro laboratorio. Ya si ambos están alterados o elevados, entonces quiere decir que si hay un problema, ¿no? Importante el estudio de laboratorio sin modificar tu rutina. Siga haciendo lo que estás haciendo, no cambias nada, ni modifiques tu medicamento. Esto sucede muchas veces. Este, oiga señora, ahorita salió bien bajito de su nivel de azúcar, pero usted me dice que amanece bien alto. Ah, no, lo que pasa es que este, la verdad, una semana antes empecé a cuidarme, no comí tortilla una semana antes y la metformina me la tomé dos veces en la mañana y en la noche y aparte me estuve tomando la pastilla del colesterol para hacerme los estudios, ¿ok? Ya hizo usted un cambio para mejorar los números unos días antes. Esos resultados no nos van a reflejar la realidad, ¿no? Se trata de que el estudio refleje realmente lo que tienes. Entonces, así como tú le estás haciendo, tu rutina, tu comida, tus horarios, tu medicamento, no lo modifiques y así hazte los estudios, porque con eso que estás haciendo debería salir bien. Y si no sale bien, quiere decir que eso, eso es lo que no es adecuado y no te está ayudando, ¿no? Si uno modifica eso, pues ya no sabemos. Los sensores y el glucómetro son útiles, pero no para diagnóstico, ¿eh? No vamos a decirle a alguien que tiene diabetes o prediabetes a través de esas mediciones, o al menos yo no, yo lo confirmaría con estudios de laboratorio. Hay algunas diferencias que me gustaría comentar en este video para que usted lo tome en cuenta. El glucómetro te va a dar una medición puntual. Una medición, digamos, exacta de tu azúcar en ese momento nada más. El sensor no te va a dar una medición exacta en ese momento. De hecho, la utilidad del sensor no es para que conozca usted en cuánto está su azúcar exactamente en cada momento del día. No. La utilidad del sensor es ver las tendencias, los patrones, las gráficas. Entonces, esa y la análisis de esas gráficas es lo que nos lleva a detectar qué es lo que está mal o qué es lo que está bien. ¿El sensor va a ver una diferencia con tu glucómetro o tu glucosa en ayuno en un laboratorio? Claro que sí. Si esa diferencia es menor, no pasa nada. 15, 20 miligramos, no pasa nada. Uno no busca precisión. Buscamos ver las gráficas. El glucómetro no te mide tu azúcar cuando estás dormido por obvias razones. Que puede ser una desventaja. El sensor sí te mide el azúcar cuando estás dormido. Hay muchas personas que me dicen, yo no sé por qué a las 2 de la mañana tengo un pico de azúcar si estoy dormido. Los trastornos del sueño, entre ellos la apnea del sueño, puede estar generando esos picos cuando uno esté dormido. Y ahí uno detecta. A lo mejor es un problema del sueño. Hay que estudiar más a fondo porque a lo mejor ahí está la razón. El azúcar no logre bajar. El glucómetro es más exacto porque te mide en sangre. El sensor es menos exacto porque no te mide en sangre. Te mide en el líquido intersticial, que es un líquido que está por afuera de las células. No miden el azúcar en donde mismo. El glucómetro no es tan exacto para detectar picos por la comida. El sensor es más exacto para detectar esos picos de glucosa. El glucómetro es más económico. El sensor es un poco más caro. El sensor nos ayuda para ajustar la dosis de medicamentos e insulina. El glucómetro es mucho más difícil el ajuste de medicamentos. Ejemplo. Doctor, estoy amaneciendo alto o estoy en la noche con niveles altos antes de dormirme. En realidad no es como que súbale la metformina, bájele, mejor tomase eso. Pocas veces eso da un resultado. Lo que sí permite en todo caso el glucómetro es ajustar las insulinas. Está amaneciendo alto, ajusta la insulina en la noche o a lo mejor la insulina rápida en el desayuno. En la noche se va a dormir con azúcar alta. Hay que ajustar la insulina de la mañana y obviamente va a depender del tipo de insulina. Esos dispositivos, glucómetro y sensor, es monitoreo, seguimiento. Al final de cuentas, uno toma en cuenta el azúcar en ayuno, complemente con el A1C, o hemoglobina glucosilada, con un ayuno de 8 a 12 horas para tomar como referencia su azúcar está bien, está amaneciendo alto o no le está ayudando o no le está ayudando el tratamiento que usted está llevando. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te aporte más información acerca de esta variable, glucosa en ayuno, porque es bien importante, se utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes, pero tiene que ser una medición correcta varias veces, inclusive en laboratorios diferentes. Comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más y te invito a ver el próximo video porque hablaremos sobre la hemoglobina glucosilada.